Música Silencio, orden y limpieza, SOL, uniendo corazones por la UAS, para cuidar lo nuestro y estudiar mejor. El programa SOL tiene su origen en el Centro Universitario Regional de Santiago, como una iniciativa del profesor José de Luna en el año 2005. Fue asumido oficialmente por el Honorable Consejo Universitario mediante la resolución 2005-336 en ese mismo año. El principal objetivo del programa SOL es garantizar a la familia universitaria un ambiente ecológico limpio, agradable, ordenado y seguro. Silencio, orden y limpieza. Con el silencio garantizamos la libre expresión y un mejor aprendizaje en un ambiente de respeto recíproco, democracia, tolerancia y solidaridad. Hemos ido convirtiendo el campus universitario en un espacio peatonal. Ya no se observa el uso de altoparlantes, megáfonos, redoblantes, ni esos ruidos que a veces excedían los niveles de decibeles permitidos en un campus universitario. La permanencia de estudiantes en los pasillos de los edificios de aulas ya no interfiere con las labores. Al concluir las secciones de docencia, a los estudiantes se les ve dirigirse a los espacios libres y de uso común, ahora dotados de Internet Wi-Fi gratuito. El desarrollo de la docencia no se ve interferido por actos públicos, fiestas, música de vehículos, bocinas, concentraciones u otras actividades perturbadoras, porque han sido prohibidas. A través del componente orden, se ha ido garantizando una conducta apegada al respeto y a la institucionalidad, expresada en el Estatuto Orgánico, los reglamentos, normas y valores. Los vehículos se estacionan sólo en los lugares señalados para tal fin. No se ven en las aceras, ni en las rotondas o pasos peatonales, ni en las rutas de acceso. Y su circulación es estrictamente como lo indican las señales de tránsito interno. Las butacas, equipos y demás muebles de los espacios de docencia, investigación y administración permanecen en sus respectivos lugares. Los campus de la sede, recintos, centros y subcentros están siendo repoblados con los tipos de árboles que recomienda la Comisión Ambiental de la UAS. Es notoria la no circulación de vendedores ambulantes, pedigüeños, promotores de actividades y cualquier otro tipo de agente ajeno a las labores académicas de la institución. Los visitantes no universitarios son identificados antes de acceder a las oficinas de las autoridades de la institución. Se prohíbe fumar en las aulas, oficinas, auditorios, cafeterías, comedores, bibliotecas y demás espacios de uso común. Con la limpieza se ha ido instaurando una cultura colectiva de actitud voluntaria para mantener nuestros espacios libres de contaminación de todo tipo. Se ha establecido la clasificación de los desperdicios sólidos y su canalización con fines de reciclaje. Con la limpieza se ha alcanzado la ausencia de propaganda en lugares que generaban contaminación ambiental. La recogida de desperdicios sólidos se realiza en horario nocturno, posterior a la finalización de la jornada laboral. El Comité SOL de cada sección de docencia es responsable de mantener el silencio, orden y limpieza en esos lugares. Los baños permanecen abiertos con atención personalizada. La Comisión Coordinadora General SOL está presidida por el Rector e integrada por la Vicerrectora Administrativa y el Vicerrector de Extensión, decanos, directores, estudiantes y empleados. Como gremios, FAPRO-UAS, FED y ASODEMU, asociaciones de carreras del interior, colaboradores y empresas patrocinadoras. Premios del programa. Como forma de reconocer el resultado de la aplicación del programa, se establecen premios de reconocimiento público. Al edificio más limpio, ordenado y silencioso. Al grupo estudiantil mejor colaborador del programa SOL. A la corriente de empleados mejor colaboradora del programa SOL. Al candidato o candidata que desarrolle la campaña más respetuosa del medio ambiente. Y sanciones por las violaciones a las normativas del programa SOL. Se aplicarán de acuerdo a la gravedad del caso. Y atendiendo a las normas disciplinarias y éticas de la institución. Silencio, orden y limpieza. SOL. Uniendo corazones por la UAS para cuidar lo nuestro y estudiar mejor. Vamos a cuidar la UAS. Vamos a darle brillo al sol. ¡Suscríbete al canal!